Buenos días mundo, hoy 19 de octubre Dios tiene de nuevo algo que contarte, son palabras sencillas, hoy muy cortas, pero igual que de importantes que siempre, dicen así, si no miras hacia adentro, es sencillamente porque miras hacia afuera, meditas muy bien estas palabras, cuídate mucho como siempre, recuerda suscribirte y activar la campanita si quieres que te lleguen las notificaciones del canal y nos vemos por aquí o físicamente, cuando quieras, feliz día. Gracias. 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 Gracias.